Voy a cantar con toda mi alma, para que me quede un puro corazón Para que se llegue mi canto a la montaña, ya con el cuero se escuche mi canción Ay que bonito es el vio del seminario, ay que bonita también toca cerrar Acaso un pobre se siente millonario, a que la vida se pasa sin llorar Yo estoy entre ellos, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar Vienen en todos, un salen un orgullo, un gran orgullo de ser de más atrás Y así van a poder, ay que bonita también es el vio del seminario Desde la porada no veo, ni tengo en el que la pobre De dónde se vencerero, por qué le chupo es para Si le sabes la suplero, ya verás como reparar Ay, mamá por Dios, por Dios tuve un asumbo Que me enseñe la nueva bola, que me toque el de aquelite Me toque el niño perdido y por último el perrito Para que me ha comido el pico de ella Ay mamá por Dios Me dice enamorarte